No escondamos la luz de Jesús. Demostrémosla más que nunca y celebremos juntos el Festival de la Alegría, donde los niños dicen sí a la luz de Jesús. Compartiremos un tiempo de alabanza, dinámicas, oraremos unos por otros y aprenderemos de la palabra de Dios, cómo ser luz. Conéctate junto a tus hijos por medio de fraterlive.com y también por Facebook e Instagram de la Zona de Campeones, domingo 31 de octubre a las 4 pm. Te invita a la Zona de Campeones de la Frater.